¿Muere Héctor Suárez otra víctima del cáncer? El cáncer parece ser la gran maldición de varios artistas mexicanos que recientemente han anunciado tener este terrible padecimiento, tal es el caso del emblemático comediante Héctor Suárez. Tan solo el lunes 3 de junio, su hijo Héctor Suárez Gómez pedía urgentemente en redes sociales donadores de sangre para ayudar a su papá quien se encontraba grave en un hospital de la Ciudad de México. Horas más tarde y después de cientos de especulaciones esparcidas por los medios de comunicación, Suárez Gómez aclaraba los rumores y con gran pesar anunciaba que su padre había sido diagnosticado con cáncer de vejiga. ¿Muere Héctor Suárez otra víctima del cáncer? Ahora, a 10 días de los hechos, Internet volvió a hacer de las suyas y anunció la trágica muerte de Héctor Suárez tras perder la batalla contra el cáncer. Así lo dio a conocer la enciclopedia digital más famosa Internet Wikipedia, que como bien se sabe, muchos de los artículos pueden ser alterados por cualquier persona que desee, enriquecer, la información que se consulte. Lamentablemente no todas las personas son conscientes de los daños que puede ocasionar una fake news como el caso de la supuesta muerte de Héctor Suárez. ¿Muere Héctor Suárez otra víctima del cáncer? Entonces, murió Héctor Suárez. Tal parece que un internauta aprovechó la situación para modificar los datos en la biografía de Héctor Suárez anunciando su fecha mortal el 12 de junio de 2019 a sus 80 años de edad. Fue su hijo Héctor Suárez Gómez quien aclaró dicho error a través de un tuit, dejando en claro que su padre se encuentra muy bien. Señores de Wikipedia, estoy junto a mi papá platicando, sin embargo ustedes desde ayer ya lo mataron. Señores de Wikipedia, estoy junto a mi papá platicando, sin embargo ustedes desde ayer ya lo mataron. No sé si los que se encargan de escribir las biografías son unos incompetentes o yo ya tengo la misma habilidad del niño del sexto sentido. pic.twitter.com.hacksux6we.héctorsuárezgómez.pelongomis.13 de junio de 2019 Por supuesto que no faltaron los comentarios de los usuarios, algunos molestos, algunos bromeado en Twitter que reclamaban al sitio, la gravedad de sus afirmaciones en La biografía del actor, Héctor Suárez, en conclusión, se podría decir que no todo lo que leemos en internet es completamente cierto, así que tomen sus precauciones y pongan suma atención, no se queden con lo primero que leen. Hector Suárez está vivo Wikipedia lo mato, molesta lo informa la familia. Filiberto Lozano, arroba anfailito, yun14, 2019 quizá te interese, Héctor Suárez hospitalizado de emergencia conoces otro caso en el que Wikipedia ha matado, a algún otro famoso o celebridad, let's block a des. Guay